¡Suscríbete! ¡Mira! ¿Ese es lo más? Bueno, entonces... Ya que le ponemos todo... Me voy a decir que para el señor le ponemos cebolla y le ponemos cebolla y le ponemos cebolla con cebolliza y todo que se adereza lo que viene ¿Y lo de la olla? ¡Esto! ¿Y bien? Para los chorizos vamos armando una fila acá atrás para hacer mezcla ¿Y qué es lo más? ¿Y qué es lo más? ¡Mira! 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 Esta es la versión sin alcohol porque tradicionalmente también se pone sinotito y hoy tenemos... Hoy tenemos sin alcohol pero toda la familia... ¡Bien familiar! Esta porción... ¿Qué no tiene? ¡Gracias! Gracias a usted, que la disfruten ¡Mira! 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 ¿Te gusta? ¡Mira! 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 ¡Mira!